Porque ¿cómo puede llegar a afectar nuestra fe en Cristo a nuestra familia física? Mira lo que dice Mateo 10, 34 al 36. No penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El yerno y el suegro no tienen problemas. Esto es ley de vida, ¿eh? Es la nuera contra la suegra. Los hombres son más pasotas. Ah, yo paso de mi suegro, yo paso de mi yerno. Nos caemos mal, pero tampoco nos molestamos. Bromas aparte. ¿Pero qué está diciendo Jesús? No vine a traer paz, sino espada. Claro, si tú no entiendes ese texto, es complejo. A ver, Jesús, si tú eres el que vino, tú eres el príncipe de paz. ¿Cómo no vas a traer paz? ¿Cómo que has venido a traer espada? ¿Cómo que has venido, Jesús, a poner al hombre contra los de su propia casa? ¿Cómo que has venido a poner el hijo contra el padre? ¿Cómo que has venido a poner a la nuera contra la suegra? ¿Cómo que has venido a traer enemistad a los de su propia casa? ¿A qué se refiere Jesús? A que cuando nosotros creemos en él, cuando nosotros creemos el evangelio, nuestra vida cambia. Y muchas veces los de nuestra casa ya no van a ir en nuestra misma dirección. ¿Recuerdan cuando he dicho que nosotros vamos para allá, pero hay gente que va para allá y que el reino dividido no prevalece? Cuando tú vas para allá con los de tu casa, con mamá, con papá, con tu hermana, todos pensamos igual, todos creemos igual, todos pecamos igual, todos amamos el pecado igual, pasamos del pecado igual. Y de golpe tú eres salvo por la gracia de Dios, ahora tu corazón hace así, ahora eso es pecado para ti, eso es malo para ti, eso no te parece bien. Y ahora le vas a decir a tu mamá, mamá eso no está bien, hermano eso no está bien, papá eso no está bien. Y hay momentos en que la casa llega a tal tensión que se rompen lazos. Hay momentos en que papá y mamá, papá e hijos ya no pueden caminar juntos. Hay momentos entre dos hermanos de carne, de sangre, familia física, ya no pueden andar juntos. Se pueden llegar a crear enemistades, se pueden llegar a crear rencillas que nos separan. No porque nosotros queramos separarnos, es más al creyente la Biblia le dice, Es decir, nosotros siempre vamos a buscar estar bien, tratarlos con amor, con humildad, pero tampoco podemos callarnos el pecado, tampoco podemos participar de esas cosas. De golpe te van a decir, mira, voy a bautizar al niño, vente al bautismo. No, es que yo no comparto esa creencia, yo no creo en el bautismo de niños, yo no me meto en la iglesia católica por respeto a ti, igual que tú no vienes el domingo al culto. Ah, vale, pues yo voy al culto y tú vienes. No es diferente, porque tú vas a venir al culto como que pasas de lo que pasa ahí, y yo ahí voy a estar violentando mis creencias. Entonces no puedo ir y de golpe ya te empiezan a desplazar porque me juzga, se cree mejor. Entonces empieza eso, a lo mejor tu familia y relaciones fuera del matrimonio, mamá dejó a tu papá y ahora se ha buscado un novio y vive en casa y mil cosas, y tú dices, no, no, esto, y empiezan tus tensiones. Empiezas a llegar a tu casa y todo lo que ves a tu alrededor es pecado, no encuentras paz, te cuesta buscar al Señor, no sabes cómo convivir con ellos, se vuelve incómoda la convivencia. A mí me ha pasado en el tiempo anterior y seguro que a algunos de ustedes se les vuelve incómoda la convivencia con familia no creyente. Por eso Jesús dice, he venido a traer espada. Hay familias físicas que se van a romper por la palabra de Dios. No es que busquemos romper nuestro hogar. Soy creyente y ahora voy a odiar a toda mi casa. No, ellos nos van a odiar, porque para ellos todo es igual, pero nosotros ahora tenemos unos principios que definen lo que es correcto y lo que no, lo bueno de lo malo, lo pecado de lo santo, y ya no podremos participar en todo. Por eso Jesús dice que creer en Él puede llegar a afectar a ese punto a las familias físicas. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.